La gran enseñanza, si uno quiere, de la década del 70 tiene que ver con el poco valor que se le da a la democracia, a las instituciones democráticas, al Estado de Derecho y a los derechos humanos. Son conductas que no tienen la menor razón de ser, ni siquiera un fundamento político. Hay excesos de conducta, tanto de los grupos guerrilleros como de la dictadura. Las cosas no eran tan claras, la gente no sabía, pero tampoco quería saber. Todas eran culpables e inocentes al mismo tiempo. El sistema democrático es un sistema sin épica y ese es su gran valor, no su gran defecto. Uno puede pensar en Walsh en términos de su calidad como escritor, como periodista en algunas de las investigaciones que hizo, pero pensarlo como un paladín de la libertad de expresión es un equívoco, que él no hubiera estado de acuerdo de ninguna manera. Hola, bienvenidos. Gracias, como siempre, por acompañarnos, por asistir a la clase, por compartirla en las redes sociales y por sus mensajes siempre tan generosos y amables. Hoy vamos a ocuparnos y a revisar esa década tan trágica de la historia argentina que todavía hoy nos sigue, de algún modo, persiguiendo aquellos años 70. Y lo vamos a hacer a través de un libro que se acaba de publicar, Diccionario Crítico de los años 70, y con su autor, Gustavo Noriega, reconocido periodista. Gustavo, en principio, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué todavía es un libro sobre los 70? ¿Por qué todavía es un libro sobre los 70? ¿Es necesario seguir hablando de los años 70? Bueno, si sucede es por algo, digamos. Si uno sigue publicando y sigue apareciendo, es una literatura que no termina nunca. En mi caso particular, este libro viene justamente de un interés muy grande que yo tenía sobre el tema, que vengo arrastrando de haberlo vivido, jovencito, pero haberlo vivido. Y después de haber revisado toda la literatura posible que viene saliendo desde la década del 80 para acá, y en los últimos tiempos me di cuenta de que había como un cierto discurso muy cristalizado, muy estrecho, del cual era difícil salirse, había palabras claves, había cosas que se podían discutir, otras que no. Y me dieron ganas de, bueno, de poner sobre la mesa todo lo que yo había leído sobre el tema, y además de esa revisión bibliográfica, mi punto de vista particular, digamos, que estaba un poco en contradicción contra ese sentido común que yo veía en los últimos tiempos. Claro, o sea que hay un para qué también. Sí, sí, totalmente. ¿El para qué sería para los jóvenes, para los millenials que no vivieron aquella época? No, no, la verdad que no pensé mucho. Mucha gente me dijo, me viene muy bien esto para conversarlo con mi hijo, pero la verdad que no tuve la idea. Era simplemente participar de una conversación pública respecto de este tema, de una manera que yo sentía que era como un poco más desafiante, como que había un sentido común que había que romper, había un techo que había que romper y tratar de mirar de otra manera toda esa década. Y ese sentido común del que hablás, ¿cuándo se conformó y por qué? Bueno, es una de las cosas que aparece en el libro, que hay como... Cada época tiene su interpretación de los hechos de acuerdo a necesidades políticas y de acuerdo con las necesidades derivadas de la década del 70, de la forma que se hablaba en los 80, durante el juicio a las juntas o durante la confección del nunca más, era una forma que tenía un sentido, que era la recuperación de la democracia, la refundación del Estado democrático, tenía como ciertas restricciones respecto de las condiciones de las víctimas, no se hablaba... Las víctimas de la dictadura no se hablaba de su condición militante, porque eso de alguna manera podía interpretarse como algún tipo de justificación. Entonces, eran como víctimas puras, ¿no? Y con el tiempo se va desplazando el punto de interés, la forma de hablar... Cada época tiene como una identidad particular y en los últimos años del kirchnerismo tuvo una muy fuerte, digamos, desde un discurso oficial desde el Estado, ¿no? De ahí es que es un diccionario crítico, como se titula, ¿no? Sí, sí. Y en cada tema que vas tratando siempre hay como, al final del tema, una visión tuya muy particular. O particular o no, pero aclarando desde la mirada de hoy, ¿no? Sí, la idea justamente era, o sea, por un lado hacer un relevamiento de todo lo que se había escrito, de lo que se había filmado también, muchas películas hay mencionadas sobre el tema, pero no una cosa aséptica, neutra, sino parado desde un punto de vista, desde una mirada política, si se quiere, de esa situación, ¿no? Y esa, bueno, esa es mi mirada, ¿no? Que está dispuesta a ser discutida por todos, ¿no? En la introducción, la primera frase de la introducción decís, en los años 70 la Argentina se volvió loca. Sí. Me impresionó eso porque, ¿cómo un país, cómo una sociedad puede volverse loca de repente? Y... Es muy impresionante, pero cuando vos lees los ejemplos, las historias que se cuentan en el libro que fui recopilando de la distinta literatura y de las películas, te das cuenta que eran conductas que hoy un poco, si lo mirás desapasionadamente, son conductas que no tienen la menor razón de ser, ni siquiera un fundamento político, hay excesos de conducta, tanto de los grupos guerrilleros como de la dictadura, que son muy violentas, pero no en el sentido violento de la violencia política, sino de que se apartan mucho de la conducta normal de una persona, ¿no? Es realmente una conducta loca. Ahí mi explicación tiene que ver con lo que se pensaba en la década del 70, finales de la década del 60, y comienzo de la década del 70, que la revolución era inminente, que iba a haber un cambio radical, que iba a poner a la sociedad patas para arriba, y que de alguna manera eso liberaba todas las restricciones políticas, morales, se podía hacer prácticamente cualquier cosa si eso favorecía ese cambio total. Y por otro lado, los defensores de status quo se sentían amenazados por ese día de la revolución, y también sentían que podían hacer cualquier cosa, que no había límite, ¿no? Esa falta de límite genera esa locura. En el nombre de la utopía se podía matar, asesinar, complotar, conspirar, hacer desaparecer gente, todo era posible. Bueno, es que la palabra utopía no se usaba en ese momento porque la palabra utópico refiere a una cosa medio inalcanzable. Claro. Y en esa época no había utopía, había un proyecto de toma del poder, digamos, ¿no? Más allá de que estuviera, que hubiera sido poco realista, la idea era tomar el poder, no una construcción imaginaria, ¿no? Y había un contexto de época, digo, la revolución cubana, lo que había pasado en París en los años 60. Claro. ¿Había todo un contexto de época que justificaba eso o que impulsaba eso? Evidentemente, la revolución cubana fue muy importante y curiosamente uno de los grandes fracasos de la revolución cubana, que fue el intento del Che de generar guerrilla en otros lugares, primero en el Congo, después en Bolivia, que fueron fracasos tremendos. Esos fueron fracasos, paradójicamente muy inspiradores para la juventud argentina en ese momento y para los movimientos políticos revolucionarios, ¿no? La verdad que si uno lo mira atentamente, la experiencia del Che en Bolivia fue una experiencia, fue un fracaso estrepitoso, fue acompañado por el campesinado, murió en condiciones físicas muy, muy penosas, fue una historia de una revolución que no prende y sin embargo, prendió en la imaginación de un montón de gente que pensó que eso era, en vez de darse cuenta de que era imposible, pensó que era más posible todavía, ¿no? Claro. Habría que hacer una lectura, quizás de otro tipo, ¿no? De por qué eso todavía nos sigue obsesionando, de algún modo, sigue encendiendo espíritus aquello que ocurrió en los años 70, en los 60. ¿Cuál es tu explicación? Bueno, yo creo que la gran enseñanza, si uno quiere, de la década del 70, tiene que ver con el poco valor que se le da a la democracia, a las instituciones democráticas, al Estado de Derecho y a los derechos humanos. Que yo digo en el libro, son todos inventos liberales, es decir, son un montón de valores que no estaban compartidos ni por los grupos revolucionarios que pensaban que eran ideas pequeños burguesas que no tenían ni valían la pena considerar, ni por los grupos de derecha, primero del peronismo y después de la dictadura militar que tampoco creían en la democracia ni simplemente en un imperio religioso militar de otro tipo. Y esa falta de valoración de la democracia, me parece que en algún lugar persiste, que no se terminó de aprender definitivamente cuáles son los valores democráticos. Y vos lo ves con el correo de tiempo en experiencias como la de Venezuela, en la cual ciertos sectores progresistas o de izquierda tienen mucha resistencia a condenar o darse cuenta de que se trata de un régimen que no está respetando ni el Estado de Derecho ni los derechos humanos. Entonces hay como una continuidad ahí de falta de respeto por las reglas básicas de convivencia de la sociedad democrática. Y en esas líneas de continuidad advertís que hay grupos de interés que tienen efectivamente mucho poder de control de lo que sería la opinión pública para que no se cambie el relato de aquellos años. Sí, eso se van instaurando lo que yo digo como consensos o climas de época que es muy difícil de desafiar porque se instauran algunos pautas, algunos lugares comunes, algunas ideas y salirse de esas ideas, por más que uno demuestre que están muy en contra de algunos principios básicos, ese sentido común de cada época es muy difícil de desafiar. un poco era el intento del libro, digamos, ¿no? Desafiar un determinado sentido común que se había dado sobre la década del 70 en los últimos años. ¿Y cuál puede ser el interés de esos grupos por mantener un determinado relato? ¿Qué es? ¿Político? No, yo no lo veo tanto en términos conspirativos aunque en el caso del kirchnerismo hubo una utilización muy expresa, digamos, de una mitificación de la década del 70, pero casi te diría que tiene más como una idea entre ideológica y psicológica, de gente que tiene una determinada forma de ver la política y que se cierra con lo que se llama una ceguera voluntaria a las evidencias del mundo como le costó mucho a mi papá, por ejemplo, que era miembro del Partido Comunista, a ver los horrores del estalinismo, que viajaba a la Unión Soviética y tenía una experiencia en sus propios ojos, tenía como una ceguera voluntaria, no quería ver algunas determinadas cosas y no había en él ni un interés económico ni se beneficiaba en nada, era una persona absolutamente honesta, pero que su mente ideológicamente cerraba las evidencias y se convencía de un paraíso que evidentemente no estaba ahí. Y me parece que eso es una cosa que continúa a lo largo del tiempo. Entonces, yo digo, en la época de mi papá era más fácil ser engañado o engañarse uno mismo. hoy con el tema, por ejemplo, de Venezuela, digamos, donde vos tenés la represión policial filmada por los celulares de las personas desde la ventana, digamos, tenés que hacer un esfuerzo mucho mayor para negar la realidad, ¿no? Pero, de todas maneras, esa ceguera ideológica sigue funcionando y sigue obturando los datos de la realidad. Gustavo, ¿cómo fue la selección de palabras para el diccionario de los años 70? Bueno, son 100 palabras. Arranqué haciendo un listado de las cosas que tenían que estar, de las que sentía que tenía algo para decir más o menos rápido. Y ahí arranqué con, no sé, 40, 50 palabras. Había personajes, conceptos, momentos históricos determinados. Y después, bueno, empezó un trabajo de barrido de lectura en el cual iba incorporando, incorporando y cuando estaba más o menos llegando al final, tenía 80 y pico, 90 y pico, el editor Luis Majul me dijo, llévalo a 100. Le parecía que había que llevar un número redondo, místico. A 100 palabras. Son 100 palabras. Del diccionario. Exactamente. ¿Y la elección fue arbitraria o fue en función de tu interés por hablar de ciertos temas? Mitad y mitad, te diría. O sea, hay temas que son ineludibles, hay entradas que son obvias y tienen que estar. Y otras eran arbitrariedades mías, digamos. Hay personajes que están porque tienen una historia muy particular, poco conocida, como José Luis Nel o Liliana Novakovsky. y son historias que por ahí no se conocen mucho, que si uno piensa en la década del 70, no está pensando en ellos, que si se lo decís a la gente, no son nombres que les resuenen. Pero eran historias que yo quería contar porque me parecían especialmente interesantes. Porque son reveladoras, además de la época. Sí, sí, porque además es muy impresionante, la intensidad de la época. Eso es una cosa que te impacta mucho, que en un periodo corto de años, hay una cantidad de episodios tan... Por ejemplo, el caso de Nel, ¿no? Si lo podés contar brevemente, que la gente ni siquiera recuerda un nombre, no es un nombre típico de los 70. No, para nada. No es de los dirigentes más conocidos. Hay que ver si me acuerdo de todas las cosas en las que actuó. Él en el año 62 participa de un famoso robo, que es el robo al policlínico bancario, un robo muy violento, que es una especie de protoformación de una guerrilla peronista nacionalista. Siendo muy joven, participa y mata ahí. Él mata, digamos, uno de los testimonios de una de las películas, dice que hacía tres días que no dormía por anfetaminas. O sea, va en un estado muy alterado y sin necesidad, aparentemente, mata a los guardias del policlínico bancario. Siendo muy joven. Muy jovencito. Y estamos hablando para dar el nombre Nel. José Luis Nel. José Luis Nel. N-E-L-L, sí. Después de eso, él se escapa caminando de tribunales, cuando estaba preso por este episodio, se escapa a Uruguay, de ahí se va a China, en China recibe un montón de instrucción, vuelve al Uruguay, en Uruguay es apresado y participa junto a los tupamaros de la famosa, el abuso, así se lo conoce, una fuga enorme del penal de Punta Carreta, que se fuga como 120 tupamaros y José Luis Nel, que no era tupamaro, pero estaba con ellos. Después, vuelve a la Argentina, participa de toda la efervescencia revolucionaria y el día de la llegada, te das cuenta que él participa de un montón de hechos históricos, digamos, le pone el cuerpo. El día que llega Perón y se arma el tremendo enfrentamiento en Ezeiza, él va con una camioneta tratando de copar, junto con una columna que venía del sur, el frente del palco donde iba a estar Perón, que estaba custodiado por los sindicalistas, digamos, por la derecha del movimiento peronista. Ahí recibe un balazo que lo deja cuadripléjico, un balazo que lo deja paralítico. En ese devenir posterior él está obviamente muy deprimido, pero aún así es muy crítico de la juventud peronista y de la conducción de montoneros que se enfrenta mucho a Perón y alienta un poco una escisión que se llama la JP Lealtad, que eran los que quedaban un poco más cercanos a Perón, pero no podía soportar la vida sin movimiento. Entonces, arregla con los amigos, los amigos lo dejan en una estación de tren abandonado con una pistola para que él se pueda suicidar en sus propios términos, digamos. Y se pega un tiro y ahí termina una historia terrible atravesada por un montón de episodios históricos de una tragicidad tremenda. Claro, que es reveladora, digo, porque parece una película, ¿no? Sí, sí, sí. Que aún en una película sería... Son demasiados episodios violentos y épicos, digamos. Claro, pero todo eso ocurrió en determinado momento, en pocos años... Y del 60... En 12 años pasó todo esto que te conté. En 12 años. Con una intensidad que es también reveladora, me imagino yo, que es... todavía hoy aparece como una vida heroica, como vivir situaciones heroicas que no tienen en cuenta nada. Digamos, que lo que importa es la propia experiencia extrema. Imaginate que para una... No lo estoy juzgando a Anel, que me parece una persona, una personalidad fascinante, pero imaginate qué poco gusto por la grisura de la democracia puede tener una persona que asaltó un banco y mató a gente, que se escapó de un penal, que quedó paralítico por... recibiendo al general Perón. Digo, es... Todo tiene una épica extraordinaria, ¿no? Claro. La vida cotidiana de votar... Sería insoportable la rutina. Insoportable, exactamente. De la vida cotidiana. Exactamente, ¿no? Yo imagino mucha gente de esa época con una nostalgia enorme, ¿no? Por esa intensidad, ¿no? Claro. Y ahí, en el libro, hay constantes de esas vidas. Recuerdo la de la chica que se hace amiga de la hija del general Cardoso. Que también es otra historia... Tremenda. Tremenda, porque una chica muy joven tenía 20 años. 20 años, sí. 20 años. Ana María González, militante de Montoneros, se da cuenta de que es compañera del profesorado de la hija del jefe de policía, Cesario Cardoso. Entonces, se lo comunica a sus superiores, Montoneros, que en dos meses le arman la operación. Hacete amiga de la hija, metete en la casa y le ponemos una bomba abajo de la cama. Y, efectivamente, en el transcurso de dos o tres meses, cumple con todos los pasos. Se hace amigo. No participaban de los mismos grupos de amistades, justamente por desafinidades políticas, pero ella hace todo un trabajo y, finalmente, gana la confianza de la hija de Cardoso, haciéndose habitué de la casa y, en algún momento, le dan una bomba... De relojería. De relojería, de acción retardada y ella, una de las veces que va a estudiar a la casa de su amiga, pide permiso para ir al baño y, bueno, se mete en la pieza de los padres y la pone en el lugar de la cabecera. Después vuelve, se da cuenta que no la puso bien, vuelve. O sea, es un episodio de un suspenso hitchcockiano, ¿no? Y una sangre fría tremendo y es una bomba tremenda que podría haber matado a más personas de las que mató. de Cardoso, pero podría haber matado a la compañera, podría haber matado a su amiga. A su amiga. ¿No? Y cuando uno dice Argentina se volvió loca en esa época, vos tenés que pensar que una chica de 20 años tuvo ese comportamiento totalmente inadmisible, fuera de todo parámetro que uno puede considerar y que además esa acción fue reconocida por Montoneros como una acción heroica y ella como una heroína. Después con el tiempo no es tan reivindicada la acción. Claro, pero inclusive después al año siguiente ella aparece en una conferencia, viviendo la clandestinidad, aparece en una conferencia de prensa reivindicando su acción y además diciendo tuve que sufrir todo el tiempo previo en que compartí la amistad con el enemigo. Sí, sí, sí. Es muy doloroso ese testimonio, ¿no? Porque es una chica de 20 años que en otras circunstancias, en otra sociedad, en otro clima político hubiera sido una chica común, ¿no? Pero en ese clima de época tan enloquecido hizo ese acto horrendo y después lo puso en palabras de esa forma tan espantosa y realmente es muy, muy... es una historia muy dolorosa. Me imagino en tu trabajo de recopilación de todas estas historias y materiales algunas las conocías de oídas, algunas las habías leído, vos además sos un gran crítico cinematográfico, habrás visto muchas películas vinculadas al tema, pero de todos modos al hacer este tipo de trabajo en algún momento antes de escribir te habías preguntado ¿por qué? ¿cómo se llegó a eso? ¿cómo pudo ser posible? ¿cómo pudo ser posible? ¿y qué explicación te das después ahora como si fueras el lector de tu propio libro? Sí, realmente fue dos años de leer prácticamente de manera exclusiva sobre la época, de acostarme muchas veces a la noche y decirle a mi mujer me siento físicamente mal de las historias que estoy, me estoy empapando, estoy asqueado, de esto no doy más, asqueado de los militares, asqueado de los montoneros, asqueado de la violencia, realmente es una cosa físicamente muy desagradable y la explicación tiene que ver con eso que te decía antes, digamos, ¿no? cuando se rompen los parámetros de convivencia y se piensa que hay otra cosa muy superior a esta cosa gris de la democracia que va a ser mucho mejor para todos, una ingeniería social extraordinaria que nos va a convertir a todos en hombres nuevos, etcétera, cuando ya no hay controles, no hay parámetros, la conducta humana desbarranca inevitablemente y el amenazado por ese cambio radical que es la dictadura militar disponiendo de todo el armamento y las posibilidades que da el Estado para acometer la represión sin ningún tipo de control, también es inevitable, los controles, los contrapesos, las reglas, las instituciones, todo eso evita la locura, ¿no? es lo único que nos evita de caer en la locura, cuando salen los parámetros, cuando no hay formas de equilibrar los poderes, pasan estas cosas. Pero también en tu voluntad de escribir este libro es de algún modo lo que te animaba a seguirlo era poder contestar de algún modo a cosas que quedaron instaladas desde los años 70, ¿no? Sí, un poco la idealización de lo que se había vivido en esa época. de la represión. O la relativización de la violencia, ¿no? Muchas veces cuando uno toma un determinado partido trata de que las acciones violentas de tu bando estén o justificadas o las las resumís en una palabra, decís ajusticiamento en vez de fusilamiento, ¿no? Cuando el hecho concreto, por ejemplo, en el fusilamiento de Aramburu, es que vos tenías una persona atada en un sótano y la acción el Aramburazo fue pegarle tres tiros a un tipo que estaba atado, ¿no? Hay que pensar físicamente en esa escena, ¿no? En la violencia que implica eso. No puede salir nada bueno de eso. No hay forma de que salga algo bueno de eso, aunque fue el episodio fundacional de una organización que después fue enormemente popular. cuando uno lo pone en términos físicos hay una persona y que a vos te puede resultar más o menos violenta o repudiar repudiarla políticamente. Hay una persona a la cual estás que está desvalida, que está inerme y que vos la ejecutás con tres tiros. Muy difícil. Gustavo, además de los nombres de las historias personales que tomás, tomás también palabras como, por ejemplo, liberal. Sí. ¿Para explicar qué? En el diccionario este aparece la palabra liberal. Sí, sí. Un poco recapturar la jerga de la época. Hay muchos términos que solo tienen sentido dentro de esa época o dentro de determinado ámbito como, por ejemplo, hay muchas palabras que solo se aplicaron en la ESMA que tienen que ver con cosas que se hacían en la ESMA y nada más. En el caso de liberal era una idea que tenían los grupos guerrilleros que cuando no tenías una disciplina que cumplías con todos los parámetros que te daba el partido o el movimiento estabas cometiendo el pecado de ser liberal, digamos, ¿no? Entonces un concepto de filosofía política muy añejo era reducido, digamos, a una indisciplina militar, básicamente militar, que era, de eso se trataba, ¿no? Y había la organización particularmente de los grupos guerrilleros era muy militar. Absolutamente, claro. Había, hay un caso que contás también de alguien que es juzgado en la operación México, alguien que es juzgado y rebajado en su categoría militar dentro de la organización. Contá, por favor. Bueno, la historia de Tucho Valenzuela es una de las historias más apasionantes que tiene esta época terrible. Tucho Valenzuela era un oficial montonero, es secuestrado en Mar del Plata junto a su mujer y al hijo de la mujer. En realidad en dos operativos separados, pero al mismo tiempo, digamos, ¿no? y van a parar a Rosario a la Quinta de Funes. Era una zona dominada por Galtieri y en la Quinta de Funes había un experimento similar al de la ESMA que era el de quebrar a los montoneros detenidos y reconvertirlos a la causa nacional. Reeducación. Reeducación, exactamente. En el caso de la ESMA esto se hacía para participar del proyecto político de Macera. Acá estaba más relacionado con Galtieri. pero en vez de matarlos y desaparecer su cuerpo como se hacía normalmente de lo que se trataba era de reconvertirlos para la causa nacional llevada adelante por el ejército. Entonces, acá Tucho Valenzuela en la Quinta de Funes le proponen el propio Galtieri le propone ir a México que lo dejen libre ir a México en México y en México darse a conocer como Montonero trabar relación con la cúpula de los Montoneros que estaba exilada en México y ahí asesinar a la cúpula Montonero. Y es una sugerencia que en realidad es un chantaje extraordinario porque le dicen eso mantienen como rehén pero teniendo como rehén a su esposa embarazada de mellizos y al hijo de su mujer que estaban secuestrados en la Quinta. entonces Valenzuela dice que sí que acepta la propuesta se pone de acuerdo con su mujer de que no va a hacer eso sino que los va a denunciar. Sabiendo que con eso condenaba a muerte no sólo a su mujer a sus hijos por nacer al hijo de su mujer sino a todos los compañeros quebrados que estaban ahí en la Quinta de Funes. Efectivamente viaja a México se pone en contacto con la cúpula de Montoneros les avisa de esto da una conferencia de prensa hay un revuelo tremendo los militares que habían viajado con él tienen que son apresados en México y después ponen en libertad y se tienen que volver a la Argentina. Es un revuelo internacional que acá en la Argentina no se supo porque los medios estaban controlados por la dictadura. Bien. Es una acción si se quiere heroica de Tucha Valenzuela que condena a muerte a su familia. ¿Qué hace la cúpula de Montoneros? Bueno, primero hace conocer el episodio y después lo juzga a Tucha Valenzuela porque colaboró de alguna manera indirecta o directa con el enemigo y se hace un juicio marcial un juicio militar se tiene que sentar Valenzuela delante de sus... Que estaba Firmenich perdía perdía no me acuerdo si era Jager era el tribunal digamos. un tribunal militar hay como una transcripción esto está bueno en Recuerdos de la muerte de Bonasso también está en un libro escrito por Rafael Bielsa sobre la historia de Tucha Valenzuela este... y él tiene que hacerse la autocrítica lo degradan y él eh... yo creo que es muy interesante esto él lo que pide es volver a la Argentina en la contraofensiva este... yo creo que él eh... quería morir él había condenado digamos con esa acción heroica a su mujer a sus hijos por venir los había... este... condenado a muerte o a ser capturados por el enemigo este... él pide volver a la Argentina para... para muy rápidamente y de hecho apenas entra a la Argentina hay un... un control militar y él tenía la pastilla de llanuro recomendada por montoneros y rápidamente se la toma o sea... ni da combate yo veo en esa historia una... este... una tragedia tremenda porque hay una voluntad de él de... después del desastre ese de morir digamos ¿no? es una historia una de las historias más impresionantes hay dos libros hay una película es como que sea... pero... siempre contarla es muy muy impactante claro sí sí y además digo en el libro vos recogés de esas historias varias y también del lado de los militares hay historias que... poco conocidas el de un oficial naval búsico sí que también se... como que se resiste estaba en la ESMA y se resiste a participar de los actos ilegales sí 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 cuando... cuando muchas veces los militares dicen que cumplían órdenes y no tenían forma de no cumplir las órdenes hay un caso concreto que dice que una posibilidad hubo que era el caso de Búsico que... que cuando se hacen los primeros operativos él se da cuenta de que... que son clandestinos que son clandestinos entonces va a decirle a su superior este... que... que no están obrando por derecha y le dicen bueno esto es así va a ser así y él lo corren digamos no recibe ningún tipo de sanción es corrido pasa otro tipo de tareas y él después declara en la junta en el juicio de la junta digamos ¿no? pero no sufre no es que lo matan por resistirse a participar de la represión clandestina sino que simplemente es radiado de los puestos de decisión y de operación digamos ¿no? es una historia bastante tremenda porque quiere decir que todas las demás personas que sí actuaron en la represión clandestina tuvieron la voluntad de hacerlo digamos ¿no? claro y además Tomás episodios de la época que están vinculados con los medios el caso del diario La Opinión claro porque es también un caso emblemático La Opinión era un diario que nace para apoyar a un eso es increíble a un gobierno militar concretamente bueno Timerman un periodista extraordinario un olfato periodístico muy desafiante con una especie de genio contradictorio este quiere crear un un diario este que sea muy de opinión sin fotos sin deporte copió la versión de Le Monde Le Monde exactamente y nace la opinión exactamente crea la opinión la crea para apoyar a Levingston Levingston rápidamente cae en esa dictadura aparece Lanusse él es contra Lanusse después se pone de acuerdo las sidas y venidas ideológicas de de Lanusse perdón de Timerman son increíbles son una personalidad proteica y desbordada como la de Timerman podía cobijar esas sidas y vueltas no y con el tiempo él reconoce que apoyó dos golpes de estado sí 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 ya lo había hecho con primera plana con el golpe de Onganía y Lía claro y bueno la opinión de alguna manera sigue la trayectoria de la sociedad argentina se entusiasma con el peronismo se entusiasma con Gelbar después se entusiasma con los militares que dan el golpe y no se da cuenta que cava su propia fosa en el medio la financiación de del diario la hace David Greiber David Greiber un empresario amigo de todos pero que además estaba usando la plata que le habían dado los montoneros para operar en el circuito financiero del secuestro de los hermanos Born este cuando los militares atan los los hilos digamos de un empresario periodístico judío que recibe plata de un empresario este judío este que viene la plata de los montoneros es como la tormenta perfecta para esas mentalidades ultramontanas y la edad media les parece que es este la conjunción de todos los males es como satanás y ahí es donde secuestran una enorme cantidad de miembros de Timerman de la familia Timerman y de la gente relacionada con el diario y bueno está prácticamente chupado este después misteriosamente este tiene mucha suerte hay mucha presión internacional y hay una intervención bastante atípica de Videla para legalizarlo a Timerman y de alguna manera salvar su vida pero es también una historia de de todos los dobleces del periodismo argentino concentrados en una empresa que fue la de Jacobo Timerman que fue un personaje genial y terriblemente contradictorio y ahí cuando lo nombrás a Videla Videla aparece como solamente como un personaje muy particular también en el libro digo lo describís como un personaje también ultramontano ultracatólico siguiendo las reglas siendo un personaje gris que solamente se resiste o solamente se que se resiste digo que se se revela se revela contra macera solo en dos oportunidades sufría el bullying decís vos de macera directamente si el que lo cuenta muy bien es Claudio Briarte en el libro sobre macera almirante cero que es un libro extraordinario mucha gente pensó y cuando digo mucha gente es un arco político que va del partido comunista hasta la embajada de estados unidos que pensaban que Videla era un militar moderado que era mejor apoyar a Videla porque si no iban a tomar control los peores que eran los halcones digamos con el tiempo se supo que en términos de la represión Videla estaba tan de acuerdo con macera con su que no había ningún tipo de distinción simplemente era más afable en el trato más austero que macera que era una persona totalmente desbordada y bueno y siempre siempre negó toda ayuda a la gente que le pedía por gente desaparecida un comportamiento muy poco cristiano por decirlo en sus propios términos digamos dos veces se reveló en esta situación una fue cuando intercedió por Timerman para que fuera blanqueado y la otra en el conflicto por el Beagle había estaba resuelto que la Navidad del año 78 hubiera la guerra una invasión al territorio disputado con Chile y una guerra decidida y una aparición del bueno del Papa este él se agarra con uñas y dientes de eso y acepta rápidamente la mediación del Cardenal Zamoré y evita una guerra que ya había algunos aprestos militares ya lanzados lanzados para la guerra digamos y esas dos oportunidades en las que Videla contradijo digamos la acción militar de la dictadura lo más que salvarlo demuestran que él pudo haber sido otra cosa que se no fue una víctima de las circunstancias sino que fue activo en su defensa de la represión que se se repite desde el lado de los militares, del lado de las organizaciones guerrilleras, es la atribución del... actuamos en nombre del pueblo. Todo el mundo cita al pueblo. ¿De qué pueblo hablaban? Bueno, es interesante eso, porque hay un autor italiano, Loris Zanatta, que es un estudioso, sobre todo de la Iglesia Argentina, que describe todo ese enfrentamiento como un enfrentamiento de dos facciones por la Nación Católica, que las dos, tanto Montoneros como el Ejército, se arrogaban la representación del verdadero catolicismo, digamos. Por supuesto no termina de describir la década del 70, porque había grupos que no participaban de eso, como el ERP, que era de orientación marxista y no rechazaba cualquier orientación religiosa, pero hay algo interesante ahí, digamos, ¿no? Dos movimientos que básicamente se arrogan la representación del pueblo y que de alguna manera lo que tienen en común es una falta de respeto y consideración por el sistema democrático, liberal, tradicional de Occidente, digamos, ¿no? La democracia representativa, la separación de poderes, todo eso no estaba en la conversación, sino que juntos estaban en contra de eso, ¿no? Uno por unas razones revolucionarias y el otro por razones contrarrevolucionarias, pero básicamente lo que los hermanaba, estas dos facciones, digamos, de la Nación Católica, como dice Zanatta, es un rechazo total por los valores liberales de la democracia del Estado de Derecho. Es una descripción posible de la década del 70. Y hacia el final del libro, en el diccionario, llegamos a la W de Walsh. Sí. Que vos decís, ¿cómo fue que se convirtió en un ícono del periodismo independiente? Claro, es... Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh es un... me parece que es uno de los más grandes malentendidos de la última época y que el más sorprendido por ese malentendido hubiera sido el propio Rodolfo Walsh, digamos, ¿no? Cuando durante la celebración del Día del Periodista se lo pone como el representante de un deseo de un periodismo pensado en términos de una democracia con un Estado de Derecho, con libertad de expresión, con un periodismo libre, Walsh no creía en nada de esas cosas. Walsh era un revolucionario. Cuando participó de prensa latina en Cuba estaba a favor de la represión a los escritores disidentes. Esto está documentado, no es un invento, una suposición mía. Y fue un resistente, un revolucionario muy activo desde el lugar de la inteligencia en acciones muy, muy violentas como la bomba en la superintendencia de la policía que tuvo una veintena de muertos, un atentado realmente tremendo y que Walsh participó haciendo la inteligencia de ese atentado. Entonces yo creo que uno puede pensar en Walsh en términos de su calidad como escritor, como periodista en alguna de las investigaciones que hizo, pero pensarlo como un paladín de la libertad de expresión es un equívoco que él no hubiera estado de acuerdo de ninguna manera. Él era un revolucionario, es como reconvertirlo en una figura más aceptable para el paladar del siglo XXI, pero en realidad él no era eso. Y por último, digamos, la última letra de tu diccionario de los años 70 es zona gris. ¿Por qué elegiste particularmente eso? Bueno, zona gris es un concepto de Primo Levi, que fue un gran escritor italiano, químico, ingeniero químico, que sobrevivió a Auschwitz, que hizo una trilogía de libros sobre la experiencia de vivir en Auschwitz, que son unos libros increíbles, que demuestran que incluso en una situación tan extrema, la convivencia del represor con el reprimido genera una zona gris de confusión de que las cosas no son tan blanco y negro como uno piensa. Y acá en la Argentina, Pilar Calveiro, que fue una detenida desaparecida que pudo sobrevivir a esa experiencia, escribió un libro extraordinario que se llama Poder y Desaparición, la experiencia de los campos concentracionales, donde hace una consideración parecida. La convivencia en la ESMA, en Quinta de Fútbol, en los lugares donde había convivencia, generó una zona gris donde terminó, hubo parejas, digamos, una alteración de las normas tan extraordinarias, que uno no está en condiciones de juzgar a la gente que tomó una actitud u otra. La ESMA es el lugar por antonomasia de la zona gris, pero también uno puede pensar a toda la sociedad argentina como zona gris, en donde las cosas no eran tan claras, la gente no sabía, pero tampoco quería saber, todas eran culpables e inocentes al mismo tiempo. Me parece que es una buena forma de cerrar la idea de la época de la década del 70. Esa idea que vos decís que es buena forma de cerrar, ¿no sigue abierta todavía? ¿Por qué no sigue obsesionando los 70 después de casi 40 años? ¿Y qué hilos detectás todavía que se mantienen desde entonces ahora? ¿Lo observás en la famosa grieta de la que se habla? ¿Hay gente interesada en que eso permanezca? Bueno, yo creo que la gran enseñanza que uno tendría que tener es en el valor de las instituciones democráticas y del Estado de Derecho y en reconocer que esos valores eran tan repudiados por la dictadura militar como por los grupos revolucionarios, que no estaban luchando por la democracia, sino por un proyecto revolucionario distinto que hoy no está en la agenda política prácticamente de nadie. Y entonces, digamos, que ese descontrol se basa justamente en esta falta de valores democráticos. Entonces, bueno, me parece que cuando se continúa con eso, que cuando se continúa con esa reivindicación, lo que está pasando es básicamente eso, que no hay una valoración suficiente de la democracia representativa como la conocemos. ¿Y podés detectar en algunos síntomas de violencia que aparecen circunstancialmente en la actualidad que tengan que ver eco de aquellos, o que pueda haber todavía gente joven que no conozca bien la historia, o que encuentre ahí satisfacciones que no da la democracia? Sí, es el riesgo de siempre, porque como te decía hace un rato, con la experiencia intensa de los 70, la democracia es un sistema muy opaco, muy gris, muy poco heroico, sin épica. Entonces, a veces la juventud tiene una necesidad de una épica que lo saque de una cierta anomia, digamos. Entonces, me parece que la gran tarea es esa, defender un sistema muy poco atractivo en términos épicos. Esa es la gran lucha educativa, digamos. Que el sistema democrático es un sistema sin épica, y que ese es su gran valor, no su gran defecto. Y cuando aparece en organizaciones como los mapuches en el sur, en organizaciones representativas de algunas reivindicaciones, ¿eso puede prender de alguna manera para continuar de otro modo? Yo te diría, no tanto en los mapuches en sí, que son un fenómeno bastante desconocido para mí, sino en la gente que ve eso con simpatía, que son nuestros pares. Los mapuches tienen razones, digamos, de tipo histórico, que serán atendibles o no, su acción será dentro o fuera de la ley, eso lo juzga la ley. Pero me parece que el riesgo es la gente que ve eso con simpatía, la gente que ve una acción violenta justificable porque te empiezan a poner algún condicionante. Me parece que ese es el riesgo más grande. Bueno, Gustavo, lo que nosotros queremos es agradecerte por tu trabajo, porque hacía falta una revisión crítica de los años 70. Revisión crítica quiere decir una revisión en la que que uno conozca los acontecimientos como pasa con el libro, pero además pueda pensar sobre ellos y tratar de entender por qué ocurrió. Ojalá sirva para eso. Muchas gracias, Carlos. No, por favor, Gustavo, a vos. No, por favor, Gustavo. Gracias por ver el video